Música Yo al principio llegué a España con 7 años A los 7 años pues yo no practicaba en ningún deporte Pero a los 10 años ya estuve con mis amigos jugando, jugábamos el fútbol de calle Veníamos aquí a las pistas y tal, jugábamos el fútbol Y un día se veía a la gente correr y tal Y había el presidente de Manolo del colecto con el Ralejo Me vio y se interesó que si podíamos hacer allí un 400 con ellos y tal Y yo le dije que vale, vamos, era la juventud y yo le dije Que vamos a correr, venga Pues hicimos 400 de pique todos los que estábamos allí Y mi primera marca fue unos 7 Y de ahí ya él se interesó mucho en mí El día siguiente se presentó en mi casa Para echar los papeles para entrar al club Y de ahí empezaron mis primeros pasos O sea, tú empezaste a practicar el atletismo ya a nivel deportivo Aquí en el club de Mendralejo Y bueno, ¿cómo te tomas tú este... estos primeros... El meterte ya en un deporte a practicarlo en serio Te lo tomas, eso, en plan en serio Te lo tomas un poco como... Veo de qué sale, a ver qué... Yo en principio hasta los 15, 16 años Prácticamente no me lo tomaba tan en serio Yo venía aquí y venía para jugar Yo venía a jugar Me gustaba llegar aquí Encontrarme unos amigos Echarnos unas risas Un otro entrenador me señaló que me echaba... No contaba mucho chiste y tal Y eso es lo que me tiraba para el atletismo Era solo el club que me tiraba Pero... Recuerdo hasta los 16 años ya... Gané mis primeros pasos Ya... Ya... Como si... Tocara ya... Algo dulce eso de... Ganar y subir al podio Y ahí ya empecé a entrenar más Y es que eso... Eso fue lo que te cambió el chi Es decir... Me lo voy a tomar... En serio Y el decir... Me voy a empezar a tomarte en serio ¿Qué involucra a la hora de los entrenamientos, por ejemplo? ¿Qué cambio, no, Tastor? Noté muchos cambios En principio... Ya... Tenía que... Venir con más seriedad al entrenamiento Había que cumplir con todos los entrenamientos del entrenador Hay... Hay veces que no se podía Porque... Los entrenamientos quedaban más altos de lo que esperaba Eh... Te tomabas ya la vida que ya no salías de... Cachoteo con la gente por la noche No tenías que todos los fines de semana Tienes que ir en competición No tenías que descansar No tenías que descansar No tenías muchos factores Y eso... Te quita mucho tiempo La verdad Y... Pero aún así... Yo me... Yo lo tomaba así Y me ha gustado... Y... A partir de ahí... Empiezas a correr más Empiezas a ir a más competiciones, ¿no? Con más frecuencia... Exacto... ¿Cómo recuerdas esa etapa de ir a las carreras? Empezar a coger podios... La marca, la marca, va, eh... Donde puede ganar en Jerez... No he vuelto a ganar ninguna más... En serio... Sí... No he vuelto a ganar ninguna hasta los... 17, 18... Los 18... ¿Recuerdas cuál...? Almaraz... Ese fue mi primer cross que gané... Que... Fue en... 10 kilómetros... O 8... 10 kilómetros por ahí... Creo... O 8... No me recuerdo perfectamente... Corrí esa carrera... Y... Fue donde... Gané... Y ya gané con gente... Como decimos... De élite... Ya... Que eran... Muy buenos... ¿Cómo valoras...? A partir de ahí... Que me dices... Empiezas a competir con él... Con gente más de élite... Por así decirlo... ¿Cómo valoras el nivel que hay ahora mismo... En el atletismo extremeño? ¿El nivel deportivo? ¿El nivel de corredores? El nivel de... De Extremadura... Yo... Básicamente... Yo veo más nivel... En el... En... En velocidad... En saltos... En... En... Fondo... Pero en mediofondo... Yo lo veo en Buflo... ¡No acabo! ¡No acabo! Precisamente en... En Extremadura... Yo veo el fondo... Que es bastante... Muy bueno... Que tenemos... Usando... Mario Mirabel... Ricardo... Miguel... Aitor... Nathan... Hay mucha gente... Que hace mucho fondo... Porque... La gente... Lo practica... A partir de... ¿Cuántos podemos considerar... Fondo y medio... Fondo y medio... Fondo y medio... Luego... A... El posterior... Pues... Fondo... De 1500... A 800... 400... Pues... Aquí... En el mediofondo... Una... Que no... No hay... Es que... Me gustaría... Que estuviera aquí... En el tributo... Eh... ¿Cuál es tu prueba... Favorita... Favorita... De 1500... La gente... Me tomé... Por los 3000 obstáculos... Que era final directa... Y... Como tardó un montón... La nacionalidad... Pues... Ya he estado todos los años... Haciendo 3000 obstáculos... 3000 obstáculos... Mejor... Y... Mejor... Mucho más... Y... ¿Has salido de las pruebas de pista? Es decir... El salto... Longitud... ¿Has probado...? Yo en realidad... He hecho de los 400 metros... Hasta los 21 kilómetros... Yo he hecho de todas las pruebas... Hasta que lancé martillo... En serio... Y... Es diferente... Correr en pista... O ruta... O cross... Es distinto... Totalmente... La táctica... El entrenamiento... Todo es distinto... Y yo... Prefiero... Compitir en pista... Me gusta más en pista... Prefieres pista... Antes que el campo a través... Exacto... Pues... Generalmente... Por lo que se suele ver... El campo a través quizá... Parece que atrae o no... O suele haber más... Más cantidad de participantes... El campo a través... Para nosotros los atletas... Nos gusta porque... Es... Como la base del atletismo... Te da una... Una potencia... Una fuerza... Para llegar a la pista... De muchos niveles... Entonces... La mayoría de los atletas... De élite... No pueden dejar el cross... Lo practican... Vamos... Hasta Kevin López... Que yo recuerdo perfectamente... Que tuve una competición con él... En Itálica... Y yo le vi a un tío de 800... Correr un 100.000... Entonces... Es como una base... Te da una potencia... Una fuerza... Que tú llegas a la pista... Y dices... Aquí vuelo... Es como un trabajo paralelo... Que tienes que mantener... Exacto... Vale... Manteniendo este... Este tema que estamos tratando... De las competiciones... Campos... A través... De la cantidad... Como os influye... A los deportistas que tenéis... Nivel... Cuando participáis en carreras populares... Como os influye... Esta masificación... De corredores... Y de... Desde mi punto de vista... Es que lo tomo... Como... Desconexión... Porque tú vas a una pista... Y allí... Te estás jugando... El tiempo... Vas al cross... Y te estás jugando... Un puesto... Vas a la ruta... Y también te estás jugando... A... Una marca... A la ruta... Me refiero a un 10.000... Un 21 kilómetros... Pero tú llegas a una carrera popular... ¿Y qué te juegas? Nada... Tú allí corres... Y disfrutas... Disfrutas... De... De... De la carrera... Del calor... De la gente también... Exacto... Y... Yo lo veo... Yo me lo tomo así... Porque... Todas... En todas las temporadas... De septiembre que empieza... Hasta julio... Julio que acaba... Estás... Todo tenso... En plan... Tengo que... Tengo que conseguir la mínima... Para el de España... Tengo que clasificarme... Para el de España del cross... Eh... Tengo que ir a los... Pues no sé... Son cosas que... Tú... Estás entrenando... Estresado... Al mismo tiempo... Y tú llegas a una... A la carrera... Y te pones un objetivo... A lo mejor es alto... Y te entra ese nervioso... Antes de la carrera... Eso nos ha pasado... A todos los atletas... Pero tú llegas a una carrera popular... Y tú qué dices... Aunque se presenten allí... Todos los élites... Y tú dices... Pero eso es una popular... Aquí no me estoy jugando nada... Y hay que correr... Y llegar a mí... Y eso... Eso... Crees que también es necesario... Muchas veces para desconectarnos... De la tensión... Porque también... Aunque la gente... Muchas veces entrenando... Dice desconecto... Pero entrenando... Eso no desconectas... Porque tú a lo mejor... Tú tienes que hacer un rodaje... Y un rodaje... Lo llevas a un ritmo... Y tú no tienes que bajar de ese ritmo... Tú tienes que estar todo el rato... Mirando el reloj... Viendo que ese ritmo... Lo llevas... Llevas a las series... Las series... Pues te tocan de miles... Pues... ¿Cuántas de miles? ¿La aguantaré? No la aguantaré... Al ritmo que quiero... No... Eso... También te hace... Desgastar... Y... Yo... Yo sinceramente... No puedo prescindir de las populares... Hay que romper con ellas... Y ahora que... Hablamos de esto... De esta tensión... ¿No? De esta... Sobre todo en las competiciones de pista... Cuando tú llegas... Te colocas... Para salir... ¿Cómo te ayudas mentalmente... Para... Para quitar ese bloqueo... Muchas veces de la presión? De... Varias... Varias veces... Yo llego a pista... Y... Me entra el nervio... Pero... Precisamente... Este año... La única vez... Que he tenido nervio... He sido en Getafe... Sinceramente... Es la única vez... Yo... Antes de salir... Ya sabía que iba a perder... No me... No me sentía... Como mismo... Que iba... A correr bien... Pero... Las anteriores carreras... He llegado a pista... Eh... Convencido... Que los iba a hacer... Lo mejor posible... Pero... De chico... Los nervios eran irritables... Entonces... Los entrenadores te decían... Repira... Y suelta las manos... Y tú le hacías caso... Y yo tal... Entonces... El llegar bien preparado... Y la... La autoconfianza... ¿No? La seguridad... Si estás ahí... Si estás entre los mejores... Es porque eres un hijo... De también... De los mejores... Es obvio... Si no... No estarías ahí... ¿Cómo valoras... Esta temporada... En lo que llevamos de 2018? Hombre... Esta temporada... Precisamente... Me habéis hecho una entrevista... Al principio... Y yo recuerdo... Perfectamente... Que os dije... En ella... Que... Iba a ser... La más dura... De todas mis temporadas... Pues... Sinceramente... Me confundí... En decir eso... Yo empecé... Sentado de rodillas... Porque... Mi primer objetivo... Era ganar... La diputación de Cáceres... Y precisamente... Ahí me ganó Mario... Y... El anterior año... Me ganó... Javier Alves... Y... La próxima temporada... Me gustaría ganarlo... Entonces... Empezando por ahí... Mi primer objetivo... Se fue... Al... No... No queremos decir palabrotas... Pero... Se me fue... Mi segundo objetivo... Era Itálica... Estaba muy fuerte... La verdad... Entrenando... Yo me... Yo me conozco... Yo cuando estoy entrenando... Y cuando estoy fuerte... Estoy fuerte... Pues... Precisamente... 15 días... Antes de Itálica... Pille una gripe... Y estuve... 15 días... Parado... Y ese... Fue mi segundo objetivo... Que perdí... Y... Una semana después... Tocaba el Campeonato Extremadura... Que yo ya... Tiré la tovalla... En ese momento... Yo empecé otra vez a entrenar... Pero... Con la mente... Ya lo hacía... Con ningún objetivo... Yo dije... Llegué... Llegaré al Campeonato Extremadura... Voy a correr... Intentaré clasificarme... Si no me clasifico... No pasa nada... Precisamente... Llegué ese... Ese día... Y gané... El Campeonato Extremadura... Y ahí ya... Empecé a tomar... Una... Una vez más... En serio... Ya... Fue el Campeonato España... De... De clubes... Con mi equipo... Que precisamente... Quedamos cuartos... En España... Y seis puntos... De la tercera... Eso es... Un buen sabor... La obra... Y... Después de esa competición... Llego al de... Cross... Con la selección que venía... Que fue en casa... Y... Ahí ya... Me tené... Y... Ese... Yo creo que... Me lo planteé... Muy mal... Hice una media maratón... Las semanas antes... Y llegué muy fastidiado... Al Campeonato España... Entonces... Quedé de los últimos... De los extremeños... No los retire... Para intentar puntuar... Con los extremeños... Pero yo creo que... Era... La peor carrera... De mi temporada... Y ahí ya... Empezando de ahí... Que fueron... Y a finales de marzo... Ya me planteé... Un entrenamiento... Para el 1500... Yo me estaba entrenando... Solamente para el 1500... Pero me llamó... Quique... Mi presidente... Y me dijo... Que me enseñara... En el año... Para el Tremelostal... Entonces... Ya iba... Compaginando el 1500... Con los Tremelostal... Que es muy difícil... Porque... No se puede llevar... Una carrera de medio fondo... Con una de fondo... Pues... Fui a primera división... La primera carrera... Quedé tercero... Con una marca de 9... Tenía mejor... Pero... Como era la primera... De contacto... Pues no se pedía mejor... Luego fui... La segunda jornada... Que fue en casa... En Soria... Y he vuelto a quedar tercero... Y ya la última... Me fue imposible... Ir al campeonato... De la... De la... De la... Tenía muchos examen... No podía... Llegar allí... Y... Empezando ya... Ahí... Me hubiera gustado... Estar... En el Tremelostal... Pero... Enché... Hablé con Paco Rivero... Muy tarde... Y no entré... Entonces... Ya lo que quería... Era... En Plasencia... Yo ya sabía... Que yo estaba... En muy buen estado de forma... Yo llegando a Plasencia... Yo sabía que iba a hacer... Muy buen papel... Hice... Hice... Las mismas pruebas... En el campeonato de Extremadura... Donde... Me proclamé... Campeón de Extremadura... En el Milky... Y en los Tremelostáculos... Y luego... En el Tremelostáculo... Donde fui con la selección... En el Tremelostáculo... Y quedé... Segundo... Con ellos... Y mejoré... Bastante mi marca... Y rompí... La barrera... No puede... Y... Lleva... Y... Por fin... Lo he conseguido... Y después de esa carrera... Llegó... La digital... Porque... Estaban 15 de ranking... Y... Entraban los 16... Primero... Pal de España... Absoluto... Entonces... Me cogieron... Pal del absoluto... Y... Ahí donde... Fue mi última carrera... Que... Me salió... No... No mal del todo... Porque... Estando ya allí... Con los mejores... Dices... Bueno... He conseguido llegar... No lo he hecho... Lo mejor posible... Pero he estado allí... Eh... Me fatigió... El FAS... Ya... En la primera vuelta... Y... He aguantado... Hasta el 2000... Pero cuando... Pegaron el cambio final... Del 1000... Último... No fui capaz de seguir... Y... Ya me quedé... Hice el último minuto... Y... Así que... Y... 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 Bueno... Esto... En cuanto a esta temporada... En cuanto al futuro... Tanto a corto... Como un poco más a largo plazo... Hasta donde te gustaría llegar con el atletismo... Yo me... Siendo realista, eh... Si... No... Sinceramente... Que me lo olvidé... En serio... Esto del atletismo... Y... Me preguntó a mi padre... Que... 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 Se puede... Y... Se puede! ¿Qué dirías? Que... Que... A nivel personal, ¿qué te ha aportado el deporte en general, a tu día a día, a tu vida? Hombre, de ser mala persona a ser muy buena persona. Sinceramente, he conocido a muchísima gente que pasaron por mi vida. Algunos siento a ella y algunos ya no tengo el contacto con ellos, pero muchos sí que tengo contacto. Y el conocer a esa gente, el conocer sus ideas, cosas necesitas hacer, ver el mundo de otra manera. Y eso ha ayudado mucho. Precisamente, yo de chico no me gustaba estudiar. Para nada. Y mi ex presidente, Don Manuel, y Juan Méndez, estaban todo el rato encima mío diciéndome que los estudios son los primeros. Y tenían un signo de abrazo. Los estudios son los primeros. Y eso yo creo que es lo que más nos ha importado el lector, el ámbito. Te ha ayudado un poco a encauzarte, ¿no? Exacto. En tomar un camino. Y ahora respecto a lo que dices de los estudios, para toda esa gente que dice que no se puede compatibilizar, es un deporte de nivel, un deporte a un buen nivel con el estudiante. Esto es totalmente incómodo. Yo no veo a muchísima cuenta que deja de dar el equipo por estudiar. Y le digo, se están confundiendo totalmente. Precisamente, yo no dejo de entrenar y tampoco dejo de estudiar. No saco dieces, pero unas notas altas sí que también saco. Un ocho, un nueve, también saco. Y sigo practicando el aletismo. No solamente un aletismo básico, sino un aletismo de alto ritmo. Es cuestión de cada tiempo. El aletismo, la verdad, ahora cuando estás estudiando, cuando sales a entrenar y desconectas, ayuda un montón la mente para luego volver a estudiar. Porque el estar ahí todo el rato, intentando estudiar, te bloqueas, te autobloqueas. Y ya, por mucho que tú estás estudiando, no te estás quedando con las cosas. Y Sol, me he dado cuenta de veces, cuando me estaba estudiando y salía y me tocaba un poco más de mil kilómetros, yo desconectaba totalmente, llegaba de los mil kilómetros, me luchaba, me ponía otra vez a estudiar, y luego se me volvía, y se me veía, y los veía súper fácil. Digo, pero ¿cómo no lo he visto antes? Y eso, a su punto, parece que ha sido antes. Es decir, lo olvido por completo y lo vuelvo. Yo recuerdo, en bachillerato, esto me hace mucha risa, pero la verdad que cuando estuve en segundo bachillerato, recuerdo que tenía series. Series de 1.200. Tenía 5. Precisamente, me traje de resumir de casa. Tenía una recuperación de 30 minutos. Tenía que estudiármelo sí o sí, porque el día siguiente tenía el examen. Y no podía romper y decir, no entrenaron. Pues me traje resumen y cuando hacía una serie, al parar en la recuperación, pues me ponía a estudiar en la recuperación. Y la verdad que eso me hacía mucha gracia, porque la gente me veía por aquí y diría, este tío es un atorísimo. Y eso, no, no lo veo sentido, pero no lo veo al chillerato. Pero te ayudó. No era lo mejor, pero también. Sí, te ayudó. Algunas veces salgo a correr un poco los auriculares, me voy a hacer un preso en audio y salgo a correr escuchándome. Eso también ayuda a un cuantón. No estás perdiendo la hora de tren y tampoco de estudio. Haces las dos cosas. Y eso también lo he hecho mucho. Me gustó grabarme y se lo ha hecho bastante. Y no sé si quieres añadir tú a ¿qué se llama? Llevamos 21 minutos. Es verdad que no. No lo sé. Hombre, la próxima temporada me gustaría conseguir un mejor resultado. Y confío que sí, lo podré conseguir. Aunque mucha gente no confía en que lo puede. Pero lo importante es que yo confío. Lo importante es tú mismo. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias. A ti.